Vitu, ¿cuánto has ganado en la acción que has ganado más dinero? ¿Crees que podrías sustituir porque lo harías mejor a algún integrante de la élite? Si este vídeo no llega a 6.000 likes, Treskobol se cierra el canal. La última vez que nos juntamos, pasaron cosas. Se le dio bastante gorda. Sí, sí. Chicos, estoy con Vitu. ¿Cómo estás, hermano? ¿Está bien? Para grabar con los textos real. Estoy en Madrid, aprovechado que he venido aquí con la Euroliga, que tendréis el vídeo la semana que viene, para grabar alguna cosa guapa. Entonces hemos estado hablando y tanto con Sergi Ram como con Demas6Basket he grabado triples de la verdad. Hay cojones. Hay cojones. Sí, sí, sí. Vale, hemos preguntado en Instagram algunas preguntas que nos dejéis para darnos ideas y... ¡Joder, macho! O sea, sois un poco cabrones, pero me gusta. Bueno, sí, sí, a las preguntas están bastante bien. Vitu es un youtuber de fútbol, pero ha subido Vitu al aloncesto y, dos, no tengáis ninguna pena por él porque ha jugado al aloncesto toda su vida. Once años, no, doce años de mi vida. O sea, has jugado más al aloncesto que al fútbol. Sí, sí, sin duda. O sea, que nada de pena de Vitu, no, 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 no. Tiene que meter igual que todos, ¿vale? ¿Quién empieza? Tú, 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 es tu canal, tú empieza. Si este vídeo no llega a seis mil likes, Treskobol se cierra el canal. No, tú, tú. No, me parecería una falta de respeto. ¿Te imaginas tú que dejan un like? En plan, el tuyo y ya está. Es mi madre y... Pues eso, dale muchísimo apoyo, seis mil likes y haremos más cositas juntos. Pongos la primera pregunta. Vale, tengo una ya de tocha desde el momento. A ver, esperamos tranquilitos. No, no. No, no, mira. Treskobol, ¿te crees el mejor youtuber de baloncesto de España? ¿Pero cuando vas a ver esto? O sea, nivel de basketball. Es que, como youtuber. Las dos cosas, venga. Ya que me lo dices... O sea, como un jugador no. Como un jugador no. ¿Quién es mejor? No sé, está Flop, está Javi. No sé, yo creo que hay gente buena. Vale, ¿y como youtuber? O sea, yo quiero pensar que sí. Pero no, pero creo que todo el mundo tiene que pensar que sí. Que todo el mundo tenga que hacer el mejor vídeo posible, ¿sabes? Para tu audiencia. Me gusta, me gusta. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. En plan, yo qué sé, yo quiero creer que mi contenido es el mejor. Si no, no lo haría, ¿sabes? ¿Sí? Me gusta, me gusta. Me toca, me toca. Vale, ya que se ha empezado fuerte, yo también lo doy fuerte. ¿Cuánto dinero tienes en el banco ahora mismo? Por favor, que la falle, por favor, que la falle. Vamos, que han vendrado el chaval. Mira, hacemos una cosa, como broncano, nos das una... Entre tanto y tanto. Entre tanto y tanto. No me digas entre uno y mil. Bueno, a ver, entre uno y mil. No, qué falso de verdad. Vale, vale, vale. Vale, más. Estamos teniendo en cuenta que las cosas, los últimos meses están yendo muy bien. Sí, claro, claro. Con la élite, con todo. Vale, más de tres mil, menos de doce mil. Es muy grande este. Más de tres mil, menos de diez mil. Vale, te lo compro. Vale, te lo compro. Vale, vale. O sea que tienes nueve mil quinientos. No, 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 ni de coña. Segunda pregunta. Esta no es tanto salseo, ¿vale? Pero, ¿qué preferirías? Ser suplente. Ya no suplente. Jugador de rotación de siete minutos por partido máximo. ¿Minutos basura? Exacto. ¿Minutos de la basurísima en los Sixers? Joder. O titular de más de veinte minutos en un equipo de la Euroliga. ¿Sueldo? Más o menos lo mismo. O el mismo sueldo. Aunque, no, no, no respondo, no respondo. ¿No requiem? Hay que ser fiel del juego. O sea, si respondemos cuando metemos no tiene gracia. Vale, esta es pregunta de una de vosotras, ¿vale? Avitú, ¿alguna vez has pensado que ojalá la élite no jugara a fútbol sino a baloncesto? Por favor, falla, falla, falla. ¡No! No respondas. Esta es pregunta hecha por alguien de Instagram. ¡Sos de unos cabrones! Ponía. Para Tresco, ¿a qué edad perdiste la virginidad? Yo voy al rebote porque esto es un fallo clarísimo. No habrá rebote, no habrá rebote. ¡Ah! ¿La respondo? Entre... Venga, va, una horquilla, va, una horquilla. No, no, lo puedo decir. Dieciséis. Ah, vale, bueno, está bien. Es una edad, creo, bastante... Cuarto de la Exo... Vale, dale. Tú conoces a la Demás bastante bien. Sí. Vale. Si tuvieras que escoger de ir a vivir con Demás o conmigo, ¿con quién irías a vivir? ¡Dios, chaval! Esta es buena. Y sé que a Jordi le va a gustar mucho esta. ¡Agua! ¡No me responde! Estás jodida, ¿eh? Claro, a ninguno de los dos os conozco tanto como para decir, hostia, este. Dale, de vivir. Contigo he vivido más cosas, rollo de fiesta. Sí. Con Jordi he quedado a comer y es un tío de increíble, o sea, de puta madre. Y he hablado muchas cosas con él. Muy jodida esta. Está guay. Nos pillamos un piso a los tres y ya. Espera, que pasa aquí mi primo Raycones. Pasa, pasa. Pasa para nosotros. A ver, todos sabemos que YouTube es un mundo muy bonito, de rosas, pero se pasa mal a veces. Entonces, ¿cuál ha sido tu peor experiencia desde que estás en YouTube? O sea, de que lo he pasado mal. Sí, sí, sí. ¡Rebate! Ahí, rebate. ¡No, no lo he visto mal! ¡No lo he visto mal! ¡Guau! Me ha tenido la mano y ha negatado mal, tío. Vale, yo creo que lo... O sea, cuando... Peor estado de... Anímicamente. Sí. Fue cuando no fui a la Copa del Rey. No por nada, sino porque me hacía muchísima ilusión. La Copa es la competición que más me mola. Sí, sí. Yo que sé, a mí me hubiera molado muchísimo estar. Aparte, ya sabes cómo fue la final. Sí, sí, sí. Que ganó el Barça... O sea, ya os podéis imaginar, en plan, para mí fue... Toda la polémica... Ojalá hubiera estado ahí. Sí, sí, me parece ir. Vale, soy shooter, ¿eh? Hay una cosa que tú y yo compartimos en el canal, que son las reacciones. Tú haces de fútbol y hago de baloncesto, pero a mí me han contado que hay una historia detrás de tu primera reacción que hiciste tampoco hace tanto tiempo, y que si fallas el tiro, tienes que contar a la audiencia. Esta, la verdad que quiero que la falle, ¿vale? ¡No! Me la he visto mal. Joder, tío. La puta presión, ¿eh? A ver, la historia de ese vídeo es muy fácil. Yo he llevado un tiempo en el canal bastante mal. De hecho, me tiré seis meses subiendo apenas 3.000, 4.000 subs al mes, que para un canal de 300 y pico mil... Está mal, ¿qué? Sí, sí, pero... A mí dámelo. Ya, ya, ya. Encadené, creo que fueron dos vídeos bastante guapos, y dije... Hostia, llevo dos vídeos bastante guapos, no tengo ni idea, pero ni idea de lo que hacer. Y quería seguir a ese... Y quería seguir con algo tal. Pero literalmente le... Está la tía Manoli ahí viniendo de coger Campurriana, va, familia. Eso, y literalmente se me echaba el tiempo encima y quería subir el vídeo, o sea, vídeo ese día, porque llevaba dos o tres días sin subir. Y dije, ¿y qué hago, tío? Y lo típico de que me fui a inicio y me ponía mejores skills del 2018. Y dije, hostia, esto va a ser un vídeo de relleno de locos. Pero si me hago un reaccionando que tampoco he hecho, yo creo que no haya hecho ninguno. Y de repente ese vídeo lo empezó a petar, a petar, a petar, y me lleva ya casi medio millón de visitas. Y ahora hago un montón de reaccionandos porque me pillan de la hostia. O sea, subí uno hace dos días de Joby, el del Madrid, me lleva 240.000 en menos de 48 horas. Y tú funciona así, cuanto más te lo empurras, peor. Y mucha sinceridad, ¿eh? Sí, 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 yo os abro mi corazón. ¡Buah, aquí ha habido salseo! ¿Vos sabéis que tenéis salseo? A ver, tema marcas. Ya nos metemos aquí en cosas tochas. Te estás metiendo ahí en lo bajo de los puntos. Sí, sí, claro, claro. Aquí donde hay... ¿Cuál es, sinceramente? Joder, macho. ¿Cuál es la marca que más te gusta actualmente de baloncesto? Y tienes que ser sincero. Pues es sincero. Vale, ojalá falle. Voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Vale, venga. Cuando era pequeño jugaba el Barça. ¿Sí? Que si, Nike. Entonces yo siempre jugaba con Nike, ¿vale? Y en Estados Unidos también era Nike mi high school, también jugaba con Nike. Desde que empecé el canal, como habéis visto dos, Adidas me manda muchas cosas y yo uso siempre Adidas. Entonces, yo con Adidas no tengo ninguna obligación de usarlo. O sea, a mí me lo mandan para si lo quiero usar. Pero para mí, o sea, realmente cuando lo pruebo, las Harden sobre todo, o sea, para mí las Harden ha sido mi mayor sorpresa. Porque yo nunca había llevado este tipo de zapatillas y me flipan. Entonces, Adidas, no voy a decir otra marca cuando no la uso. Entonces, Adidas. Las Harden son la polla, ¿eh? He sido muy sincero. Yo tengo las tres. Ah, a ver a estas. Yo llevo las tres ahora. Estas me gustan mucho, pero las dos... Las dos son inhumanas, son lo mejor que he probado. Son las mejores, o sea, de verdad, increíbles. Últimas preguntas. Se enfoca de todo. La última vez que matasteis a un reno. O sea, la gente... No hay que drogarse, amigos. Estáis locos, tío. Como he dicho antes, esta es la última y vamos a tirar máximos al SEO. O sea, ¿qué hay más que le guste a la gente que el dinero? Vitu, ¿cuánto has ganado en la acción que has ganado más dinero? No tienes que decir cuál, ni en qué año, ni cuándo, ni nada. Solo cifra de dinero. O sea, la vez que más he ganado. En una acción, o sea, solo una acción. Da igual si duraba un mes o duraba un día. Vale. Yo no lo sé, o sea, a mí no me lo he dicho nunca, ¿verdad que no? No. O sea, que yo quiero de corazón que falle. De corazón. Venga ya, tío. Dos veces igual la corbata, tío. A lo mejor me he perdido algún vídeo. ¿Lo has hecho alguna vez esto? Es la primera vez que lo digo. Exclusinda. Es que, ojo, ¿eh? Hombre, a ver, sí. Yo, para mí, es una locura. La vez que más he ganado. Con una acción, ¿cuánto crees que ha sido? Lo diría totalmente random, ¿eh? Sí, sí. Yo diría 7.000, 8.000. Vamos, vamos, que va, que va. La acción con la que más he ganado han sido, en plan, de un único pagotocho. 3.500 limpios. Hijaos de... Esa ha sido la que más. Yo creo que el like... No dais like por esto, por la sinceridad. A ver, también te digo que esto no es todos los días, ¿eh? Que yo no me levanto y digo, mira, 3.500 mañana, 3.500. No, es una vez en la vida. A ver, tampoco hay que ser muy listo. Si me voy a vivir con Gaby, en plan, habrá que pagar un alquiler, la comida... Sustento económico tiene que haber. Yo... Me toca la última. Venga, ahora la última. Con lo que me he pasado... La última. Esta es la venganza. La venganza por la que te he hecho yo. Semaísima. ¿Crees que podrías sustituir, porque lo harías mejor, a algún integrante de la élite? ¡Hala! Estás tumbado. Me va al rebote. ¿Te imaginas que dices sí a ti? ¡No tiemblo! Es que, de verdad, puedo responder. Porque yo creo que es que no, pero por un motivo muy simple. Y es que ellos han empezado esto porque son colegas y juegan al fútbol. Entonces, sustituir, no. O sea, no, porque la élite es la élite porque tiene integrantes. O sea, a los putas, no. Lo pienso de verdad. Ha habido un poco de caca, eh, aquí. No, no, es que si pensara que sí lo diría, pero no. Vale, vale. Estaba con la anchura de Arrasco. ¿En serio? Yo nunca he contado que en realidad soy primo hermano de Stephen Curry. Me puedo tirar triples de nueve metros fácil. Ha sido una mierda porque ha rebotado. Pero ¿y lo bien que ha quedado? Bueno, ¿qué? ¡Hala! Ya está, ya no podemos llegar a nuestra puta casa. ¿Qué? ¿Estamos? Me ha gustado, me ha gustado. ¿Te lo ha pasado bien? Si mínimo, 6.000 likes voy a decir. Es una burrada. Tendréis en la descripción al canal de Vitu. Si no estáis suscritos a postre y suscribiros y darle amor. Nada más, como siempre digo, dejad un like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. ¡Beans!